Quiero demostrarles en este video que un millón de seguidores en TikTok se puede conseguir en una semana Parece imposible, pero no lo es Y vamos a buscar ese millón en una semana, sin salir de nuestras casas Así que prepárense con los Prepárense porque ese personaje lo va a lograr Como me llamo yo, Anis, como me llamo lo lograré ¡Me llega! Día a día, creando contenido en TikTok, altamente viral Y vamos a recibir los tips ¿Cuándo subir? ¿Qué subir? ¿Cómo subirlo? Todo, y todo, lo que yo aprenda lo aprenderán ustedes Y verán, ¿Esto funcionó? ¿Esto no le funcionó? ¿Esto sí? ¿Lo repite quizás sí? ¿Lo repite quizás no? Todo, let's do this Primer día de estos 7 días Algo importante de considerar es que hay 3 factores que dicen que son clave, clave, clave Uno, es obviamente enfocarte en el contenido ¿A qué hora subes los TikToks? ¿Cuánto tiempo es los TikToks? Y también, ¿Cuántos TikToks haces por día? En este reto lo que vamos a hacer, mis yoguitos, es subir 3 TikToks por día Que dicen que es el número perfecto, así ideal, súper evaluado Y vamos a seguir las horas que han establecido los expertos Esto es lo que encontré Que dicen mejores horas para publicar en TikTok Y te sale por día Tengo 90,000.5 seguidores O sea, 90,500 seguidores en TikTok al inicio de este reto Así que comencemos con el primer TikTok Estoy emocionado, no subo TikTok hasta hace como un mes o más Y con él le estamos diciendo como, ¿Realmente cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? El primer TikTok que hemos elegido es este de acá Acá tenemos el video ya Bueno, si quieren ver todo el video, vayan a checar ¿Ok? Primero tienes que elegir una portada Yo elegí esa portada de aquí Porque se ve como que una especie de la pistola Porque usamos esta pistola en lanzapapeles Porque el concepto principal de hacer un TikTok que supuestamente sea viral Es que sea una tendencia, pero que lo lleves a algo propio Es súper importante primero la descripción del video Y yo voy a decir casos de la vida real De ahí vamos a poner un hashtag asociado al reto Y de ahí vamos a usar el típico de For you page para ti Que son dos cosas muy comunes Ya hemos puesto el texto Están textos sincronizados La portada está sincronizada Público Estoy emocionada En 3, 2, 1 Lo que vamos a hacer ahora es subir más TikToks a las 8 y a las 12 Estos TikToks ya los hemos grabado Hoy también nos toca grabar TikToks Y ahí sí van a ver ustedes el proceso de la grabación Vamos a ver después de 7 días Cuántos seguidores tenemos Vamos a hacer todo lo posible Así que vamos a trabajar Si trabajas duro, vas a hacer Y aquí estamos listos Miren todas estas pelucas Vamos a grabar el TikTok Que es el de las cajeras Vamos a hacer tipos de cajeras Y estas se creen Porque le vamos a agregar un toque Así como que Así Y vamos a desbarrancar a todos los TikTokers Y me jaló y me dijo ven pa' acá Y yo le dije lento Y me dijo trac trac Vamos a comenzar a grabar Dos mil años más tarde Queremos hacer este de acá Que es como actuando Pero No se ve nada Queremos hacer una Así como la que hizo Kuno acá Que es como imitando El medio me jaló y me dijo ven pa' acá Usar el audio de Ay Dios mío que es importante para TikTok viral Usar canciones de tendencia Entonces Ay Dios mío es una canción que me gusta un montón Y es chistoso Entonces sentimos que yo y Ale Podríamos personificar esa escena Cuando tú vas y le dices a tu mejor amiga Que te encontraste con tu ex Y quiere hablar contigo Y ella la amiga es como Mi chubitos Entonces Ale Me tiene que tirar unos cachetadones Ya yo soy la amiga que viene y le cuenta Tenemos que hacer bastante emoción ¡Mas tanto emoción! Me dijo Yo le dije ¿Y quién me dijo? ¡Soy! Mis chubitos Lo hemos logrado Estoy feliz porque soy Alexia Y aquí los TikToks a mí me salen Porque a nadie más le salen como a mí No usas sandalias y usas medio disparejas Y al costar la c*** de los perros ¿Por qué sabes por qué? Porque nadie limpia ¿Y saben qué más? Piso la c*** y no me importa Porque soy Alexia Día 1 hemos grabado dos TikToks Y hemos subido un TikTok Y vamos a subir dos más en la noche Mis chubitos Miren Actualizado tenemos 92.3k de seguidores Casi como 2.000 seguidores más Y este TikTok No puedo creer que ella tenga 177.000 vistas Y tiene 15.500 likes 443 comentarios Like, what the f*** Mi pan Vamos a grabar Mira, mira como quieren que le haga cariño Tengo el brazo afuera ¡Balín! Bueno, Balín va a ser protagonista De un TikTok ultra viral Entonces, ya vamos Balín, espera Vamos un día, 24 horas Estamos 1 y 14 Y estamos 95.5 O sea, 5.000 5.000 seguidores Más de 24 horas Balín, amo el pan ¿No fue buen? Si lo quieren seguir en Instagram Voy a poner el Instagram de Balín ¡Ay, balín! ¡Está tan ch***! ¡No! ¡Pan, the grip! ¡Mipan, shishishishum! ¡Mipan, shishishum! ¡Mipan, shishishum! ¡Mipan, shishishum! ¡Mipan, shishishum! ¡Mipan, shishum! ¡Mipan, shishum! ¡Mipan, shishum! ¡Mipan, shishum! ¡Mipan! Aquí, Alex me está ayudando a ponerme ¿De dónde vas a parecer un crumble? ¡Crumble! ¡Esto es como un escritor! ¡Crumble! Y encima hemos comprado esto Que son como que de drag queen, creo Desde que salió este TikTok Yo siempre quise hacerlo Porque le dije ¡Mipan, shishishin! ¡En serio! ¡Que salió este TikTok! ¡Mipan, shishit! ¡Song, shishit! ¡Song, shishit! ¡Song, shishit! ¡Song, shishit! Dos horas después Mijo, ¿qué haces? Estamos grabando ahorita un TikTok de el Ahora soy el ayuaki Pero antes era Ioannis Entonces ahora va a salir Ioannis Y después grabar Ioannis Vamos a grabar Una eternidad más tarde Quería contarles cómo está la situación de TikTok hasta el momento Vamos subiendo ya dos TikToks de los tres de hoy Vamos a terminar la noche subiendo el TikTok en el que asustamos a Alexia Lo imprimes así Lo cortas así 97.7 El que más vistas ha tenido es este que son 630 Y por ahí van como 17, 20 mil y tanto Yo le estoy diciendo Ale que siento que se satura un poquito la cuenta O sea lo ideal de repente sería subir dos o uno o dos al día Mientras vas creciendo Hasta el momento eso es la verdad Recién estamos en el día 3 de 7 Así que No te preocupes No me p*** No te preocupes 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 He just want to f*** Ahí aqui está Estamos aprendiendo un TikTok que vamos a hacer Donde yo y Ale nos convertimos Cambiamos de papeles He just... Ah no Insimilio media He just want to f*** with me cause I'm the one He just want to f*** me with cause I'm the one ¿Cómo otro otro otro? He just wants to f**k me with because of the wand He got all the drugs and I got all the guns He got all the drugs and I got all the guns Buena! Maki, ¿qué pasó? F**k you! Next stage, put them rolling in my ring so they know what time it is She calls you all because of the wand I got all the drugs and I got all the guns ¿Cómo te va en tu vida de tiktoker? Bueno, en realidad es una m**** Es complicado porque esto de hacer 3 videos por día es bastante O sea, definitivamente es para un trabajo de tiempo completo Cosa que tiktok para mí es una aventura, es una diversión, es un sitio de locura Random, like delicious Ayer no grabamos, pero ayer fue un día que no hemos crecido tanto en tiktok Pero con estos últimos videos los que hicimos ya en la tarde y noche que fue el de Aaaaah Aaaaah Que era el de los dolores y el del baile Compensamos ¿Quieren ver cómo vamos? Ajá Hoy estamos sexto día de nuestra aventura como tiktokers virales ¿Virales? 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 Tenemos 99 mil 500 seguidores Estamos a 500 seguidores de llegar a 100 mil Hemos comenzado a 90 mil O sea que ahora en 6 días hemos crecido casi 10 mil seguidores Que no es poco Considerando que solo hemos hecho videos que han sido como tendencia O sea no hemos hecho nada muy loco ni muy Así que tú dices como que wow que increíble ¡Ay me puedo creer ese tiktok! ¡Ay no que yo! Plan para hoy, grabar varios tiktoks Vamos a grabar varios tiktoks Vamos a grabar los últimos que tenemos Así que vayan a ver a tiktok y me mandan besos por ahí y me dicen ¡Qué tiktok! ¡Qué bueno este tiktok! Y dale también que su cuenta no la sigue nadie pero sigan Sí, tengo 100 personas Sí porque tenía solo un video 200 Sí y tenía solo un video y los tenía privados También como puedes tener seguidores si no tienes ni siquiera un video Vamos a hacer este baile tal cual Pero en baja calidad ¿Ves? Un maquillaje medio rojito Uñas, boca y obviamente sus pasos ¿Cuál es el paso? Ah no, primero creo que es así y de ellas es así ¿Cómo? No sabe Pero podría funcionar ¿No es? Más tarde Felizmente que tenía esto de acá mis yuguitos Que me había comprado hace mucho tiempo y nunca lo sabía usar Porque es corto entonces tengo un polo negro debajo Y de ahí este pantalón también me lo había comprado y nunca me lo había puesto O me lo he puesto una vez Siento que es un poco Kuno's vibe Sickening Y... Deciré que fue la que hizo las uñas de Carl G Me hizo estas uñas personalizadas Kuno Style para que yo me las ponga Tuve que mandarle la medida de todas mis uñas y ella me las hizo Así que deciré You're amazing Sí prepárate Kuno porque I'm coming Tomichuguis es rara Ya Dime Kuno 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 Dime Kuno Vamos a hacer vida Listen Shaq Shaq ¿Qué pasó? ¿No? Ya pregúntame pues ¿Qué pasó? Alexia Habíamos quedado en un millón de seguidores en TikTok Y no hemos logrado eso ni mierda No hemos logrado ni siquiera cercano No hemos logrado ni siquiera cien mil Hemos logrado ¿Sabes cuánto? Diez mil Y por eso estoy un poco triste Igual no quiero desmerecerlos Porque a cada uno de los seguidores nuevos de TikTok Gracias mis chubitos Ya sean de YouTube Ya sea que me encontraran en TikTok Lo que fuera Diez mil gracias Pero bueno Hemos logrado cosas importantes Alex Hemos aprendido un montón de cosas Por ejemplo ¿Algo que hemos logrado? ¿Qué hemos logrado? Casi un millón de seguidores No Hemos logrado más de un millón de reproducciones en TikTok En esta semana En siete días Hemos subido a la plataforma 19 videos De esos videos hemos logrado que tres videos Tengan más de cien mil reproducciones Y uno Casi llega a un millón Lo que sí hay que decir Es que sinceramente Es bien complicado Como que acomodarte al mundo de TikTok Y en realidad estar pendiente de tendencias Y producir Es un trabajo que demanda mucho tiempo Nosotros hacemos YouTube Que demanda demasiado tiempo Pero es diferente Y queríamos decir Que ya tenemos Más de cien mil seguidores En TikTok Entonces si ustedes están viendo este video Vayan a TikTok A la cuenta parece acá Me buscan y me dicen Mi chubito Me mandan un reto por comentario O me mandan una pregunta Como que un challenge Ideas Y los voy a estar haciendo eso Como que subes el TikTok Y el comentario Y voy a decir Mi chubito Son chubitos Tienen que ver los TikToks Que hemos grabado juntos Moviendo este cuerpo caribeño Y siendo tan deliciosas Solamente quiero decirles Que ahora Ya no soy solo un YouTuber Soy un YouTuber Y un ChekChaker Vamos a mostrar Como mi vida ha cambiado Gracias a ChekChaker Como entro a mi cocina Camino tranquilo Que desayuno Que voy a comer Esta es la comida Que deliciosa se ve Como guardo las galletas Como recibo a la gente en mi casa Cuando tu hermana te pide algo de tomar Abres así Sacas así Vienes así Te sirves así Y luego te lo tragas así ¿Qué se dice? Gracias Yo caliento mi pan El me jaló Y me dijo Soy tu hijo Y me dijo Ven pa' acá Y yo te dijo Mantén la c*** Chubitos Hacer esto ha sido súper divertido Solamente les puedo decir Que me sigan en Instagram Y en ChekChaker Que se vienen novedades Suscríbanse Si no se han suscrito Aún activen las campanas Notificaciones Y prepárense Porque viene contenido Nuevo, potente Listo for you Like Valet Momento ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? ¿Vamos a ser famosas en dónde? En ChekTek No, así no Esas ChakChak Viral Todavía no Pero todavía tenemos Un montón de contenido Por hacer ¿De repente quieres cariño? He just wants to f*** Because I'm the one Baba Ya va Le cayó un baba el lente ¿No has visto? Sexy Otra, otra A ver, golpeame ¡Au, mi a**a! ¡Qué p***a! Es la vida ¡Au, mi a**a! Ponle con tu a**a ¿Sabes qué parece? El demonio Tasmania El me jaló Y me dijo otra estrella Y yo le dije ¡Gracias! Taredes 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 Tardees